Hay más noticias porque pues hay quejas sobre el aumento en algunos rubros a pesar de los acuerdos establecidos con el gobierno y esto ha generado algunas reacciones. Vamos con Elizabeth Pérez que nos amplía esta información presentada en la siguiente nota. El incumplimiento de algunos acuerdos por parte del gobierno ha causado malestar en los miembros de ANADEPO y gremios que apoyan esta alianza, ya que las quejas continúan en rubros en los que se habían establecido paliativos como lo es la alimentación, medicamentos y combustible. Hay decretos que ordenaron la disminución de los precios y ocurrieron dos cosas. Uno, se robaron el arroz de primera que está subsidiado, eso es un delito. El Ministerio Público y el caso de Caraballo no han querido investigar eso ni de oficio ni con la denuncia que presentamos. Y por otro lado ocurre lo mismo en medicamentos, desabastecimiento, esconder los medicamentos y demás. Es la actitud con la que ellos pretenden seguir sometiendo al pueblo. Por eso el día 18 de este mes, es decir, la próxima semana, se cumplen los primeros tres meses del combustible subsidiado. El gobierno ha anunciado públicamente que va a prorrogar. Nosotros exigimos la prórroga porque está en el decreto por un lado. Lo mismo va a ocurrir en febrero del próximo año con los alimentos y los medicamentos. De igual forma, el secretario del Suntrax informó que se reunirán con los dirigentes sobre acciones a tomar, ya que el 13 y 14 de octubre debían reunirse en la mesa del diálogo y esto no se dio por parte de los empresarios y mediadores. El gobierno no ha asistido a las dos citas que teníamos previstas el día de ayer y hoy. Y en el caso de la iglesia, que funge como facilitador, antes de la cita de ayer, mandó una nota diciendo que no podía asistir y que proponía el 28. Nosotros somos miembros de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y estamos coordinando con la Alianza ANADEPO y con los del sector de Oriente Chiricano, Comarca Nove, también acciones conjuntas. Hay un encuentro de dirigentes que se está trabajando, puede ser que el mismo se realice ahora en octubre y naturalmente todo esto va a ir llevando la situación a las condiciones que deben ser para que el pueblo actúe. El 15 de octubre, docentes se reunirán en la Plaza 5 de Mayo para exigir el 6% pactado para educación y el 20 de octubre, algunos gremios realizarán una marcha para exigir el cumplimiento de los acuerdos, así como su postura sobre el desempleo. De igual forma, informaron que se dará una reunión con dirigentes para futuras acciones. Con cámara de Jonathan Osorio, Elizabeth Pérez, Next Noticias.